Hola, ¿qué tal? El 2023 sigue avanzando y sean bienvenidos a un nuevo video. El cajón es un instrumento de origen afroperuano utilizado para tocar ritmos folclóricos de Perú en un inicio, pero que se internacionalizó gracias a Paco de Lucía, que se llevó un cajón en una gira que tuvo en 1977, siendo considerado por él como un eslabón entre las palmas y el taco del bailador, que logró acoplarse fácilmente al flamenco. Pues sí, el cajón lo descubrí en... iba yo con el sexteto, el grupo mío de gira por América, y llegué a Perú, y a la fiesta vino Chabuca Granda, que era una cantante muy famosa peruana, llegó ahí con un negro que tocaba el cajón, Caitro, un tío muy cariñoso, hubo seis amigos míos, y siempre que iba, volvía a Perú, venía a verme, y nos íbamos por ahí a tomar copa y demás. Yo vi el cajón y me llamó mucho la atención, luego he cogido la guitarra, empecé a tocar con él, y vi clarísimamente que esa era la percusión del flamenco. Pero la palma no tiene consistencia, y los brazos tocando la palma en un concierto pues te los revienta, y no tiene gas. Y el cajón pues tiene el sonido este agudo del tacón de un bailador, y el grave de la planta. Un instrumento que es así de grande, lo puedes llevar contigo a cualquier sitio, lo puedes tener en tu casa. Bueno, le digo, Caitro, ¿cuánto quieres poner el cajón? Y se lo he hecho yo, digo, bueno, dime cuánto vale. Y me pidió como 12.000 pesetas, al cambio de... Se lo di a Rubén, y me digo, Rubén, venga, este va a ser nuestra percusión. Y a partir de ahí pues, fue como un reguero de pólvora. A los seis meses ya estaba en todas las casas flamencas de España, había un cajón. Y me siento yo muy contento y muy orgulloso de eso, porque aporté algo ahí importante para la tradición del flamenco. Ya parece que es algo que ha existido toda la vida en el flamenco. Esta información que acabo de brindar es raro que no la conozca nadie que se dedique a la percusión. El cajón, teniendo un diseño sencillo, no solo logra adaptarse al flamenco, sino a muchos más géneros o estilos, logrando incluso suplantar la batería en muchos de ellos. Pues bien, a pesar de todo eso, en México, y más específicamente en el norte del país, que es donde yo vivo, tardó años en conocerse. Esto hablando de los años 70s, 80s y 90s, donde las marcas como LP, Mile, comenzaron a llegar y poco a poco se iban expandiendo estos productos. Y Coahuila no fue la excepción con esto, que, a pesar de que estamos conectando con Estados Unidos, este tipo de productos difícilmente podían adquirirse en esos momentos. Así que era 2017, y yo estando en mi primer semestre de la escuela de música, iba por las tiendas viendo los distintos productos de percusión que yo en ese momento no podía comprarme. Pero en algunas de estas tiendas, vi unos cajones que tenían este logo, pero no le tomé mucha importancia porque yo ya tenía un cajón que había hecho con mi papá. Y no pensaba adquirir uno en ese momento. Además de que me imaginaba que era una de las tantas marcas externas que se vendían aquí en la ciudad. Un año después, específicamente siendo el 2018, me volví a topar con un cajón con ese mismo logo, lo cual se me hizo muy raro, ya que era la segunda ocasión que miraba este logo. Pero esta era de mi amiga Fernanda, quien también estudia percusión y que entró ese año a la universidad. Y tardé años para enterarme que ese logo pertenece a una marca que es de aquí de Saltillo, los cajones Bataca, nombre que se lleva del regionalismo con el que algunos bateristas llaman al instrumento que es la batería. Así, tal cual, Bataca. La Bataca, eh, pásame la Bataca, déjame tocar la Bataca. Y es que, como lo mencioné anteriormente, el cajón terminó siendo un buen suplente de la batería en muchos casos. Y este instrumento fue el agrado de Víctor Castillo, músico saltillense que se interesó en el uso del cajón en los noventas, cuando aquí en Saltillo nadie conocía este instrumento. Debido a ciertas nociones hacia la carpintería, se animó a fabricarlos, sacando a flote este proyecto. Dando así inicio a la popularidad de dicho instrumento en este lugar. Con más de 15 años fabricándolos y este instrumento no puede faltar en ningún ensamble musical. Siendo así la primera marca de cajones consolidada, no solo en Saltillo, sino en todo Coahuila. La pionera en este mundo de la fabricación de este bellísimo instrumento en esta ciudad y en este estado. Hoy en día Víctor Castillo se ha posicionado como el mejor laudero de la ciudad, no solo como fabricante, sino también reparando diversos instrumentos musicales. Y con motivo de esta bitácora, habremos de probar este bello cajón. Así que, ¡vamos por él! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos llegando! ¡Suscríbete al canal! Hecho de teplay chileno. Un diseño interesante, elegante color negro en la tapa frontal y en la parte trasera donde sale el sonido, que resalta gracias al color natural de la madera de la caja de resonancia que está a los lados. ¡Gracias! ¡Gracias! Como se podrán haber dado cuenta con el video Está de lujo Gracias amigo Víctor por este detalle Y por tu aportación en el ámbito musical Así que con todo esto Les pedimos esta cuarta bitácora de percusión Con esto me despido Espero les haya gustado Los invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho Le den manita arriba, compartan para que así sigamos mejorando Y haciendo más contenido Esperemos encontrar más casos como este Y tengan por seguro que van a ser mencionados aquí La meta de este año es llegar a mil suscriptores Esperemos podamos lograrlo Espero me ayuden en eso Así que sin más que decir Nos vemos, hasta la próxima ¡Bye!